El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por el Edir Ricardo Camacho, organizó un desayuno para los representantes de los medios de comunicación, a fin de expresar sus mejores deseos para sus familias. Bueno, para este próximo año nuevo vienen cosas buenas para todos. Yo creo que siempre cuando tienen una actitud positiva, una actitud de respeto, siempre nos va a ir bien a todos. Yo les agradezco, les deseo lo mejor. Yo sé que de por sí los amigos periodistas siempre les va bien, ¿verdad? Pero bueno, este año les va a ir mucho, mucho mejor. En su intervención aseguró que los medios de comunicación son un pilar fundamental para dar a conocer a la ciudadanía de los avances que se han tenido, aunque muchas veces no se está de acuerdo con lo que se realiza. Y bueno, lo principal, que estén bien con toda la familia, que estén bien con ustedes mismos, y bueno, lo demás yo estoy seguro que viene solo. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado durante estos 10 meses ya de gobierno. Se los agradezco de corazón, es imposible convivir o hacer gobierno sin la ayuda de todos ustedes. Y muchísimas felicidades y que sea para bien. Salud y felicidades a todos. De igual manera envió un mensaje a todos los atlisquenses donde expresó sus mejores deseos y que este 2012 esté lleno de éxitos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Paola Roche.